Ventaneando Ventaneando, uno de los famosos programas de televisión azteca, sigue dando de qué hablar en la red, y en esta ocasión se debió a supuestos ataques que vivió una de las conductoras. Jimena Pérez Lachoco tiene ciertas rencillas en el programa Ventaneando, pues desde que las cámaras la captaron haciéndole muecas a Patti Chapoy, no han frenado los ataques en contra de la presentadora. De igual forma, esta semana Jimena Pérez Lachoco regresó de su viaje a Londres, tras la cobertura de la boda real, cuando de momento el escenario presentó cierta tensión, y el público puso atención al recibimiento de Patti Chapoy. Inclusive, cuando todo parecía estar en calma en el programa Vespertino, los usuarios se dieron cuenta de distintos detalles que parecieron incomodar a la conductora Jimena Pérez Lachoco, y es que se vio que le aplicaron la misma jugada que a Atala Sarmiento cuando la excluyeron del programa Ventaneando. Además, Daniel Bisogno hizo un comentario que pudo tener doble sentido, aunque nadie comprobó que así fuera. Esto fue lo que comentó el presentador. A cómo estás dando ahorita las de acá, preguntó a Jimena Pérez Lachoco, quien pensó que se refería a lo que estaba en la mesa, pero el conductor señaló a sus partes íntimas. Mientras tanto, Pedrito Sola no mitió sus comentarios cuando dijo lo siguiente. Fíjate que Jimena Pérez Lachoco, viene vestida de futbolista teibolera, poniendo énfasis en el hermoso vestido de la conductora. Hasta el momento las anteriores posturas no se confirmaron al 100%, y sólo el tiempo dirá lo que ocurrirá con Jimena Pérez Lachoco.